qué tal amigos del canal muy buenas tardes tarde noche ya de hoy jueves jueves ya que ya bueno ya estamos terminando la semana mirar mira lo que os traigo hoy ojo con lo que os traigo hoy jorge javier vázquez lunes 16 de enero top secret qué pasó el pasado lunes 16 de enero en las instalaciones de mediaset españa qué pasó bueno ahora vamos a ahora vamos a entrar en materia pero antes de nada daros las gracias daros las gracias a todos los que ya estáis suscritos al canal de verdad muchísimas gracias cada vez somos más yo no paro de repetirlo pero en la realidad cada vez somos más cada vez la familia aumenta y cada vez estoy más contento más contento de estar aquí con todos vosotros trabajando duro pero juntos siempre de la mano todos juntos lograremos llegar como yo siempre digo al infinito muchísimas gracias por estar suscrito al canal y para los que todavía no no lo habéis dado a la pestañita de suscribir os invito os invito a que os hagáis si suscriptor del canal te tienes que hacer suscriptor os tenéis que hacer de verdad merece la pena este es el único canal global del mundo del corazón con imágenes en exclusiva con noticias en exclusiva con todo de verdad con todo lo que pasa en el mundo del corazón de los famosos en el mundo de la televisión todo es aquí en tu canal de referencia por eso os invito a todos a que le deis a la pestañita de suscribirse al like si os parece correcto mi trabajo espero que sí y como no a la campanita para que la plataforma youtube os pueda avisar oye cada vez que realicemos un directo cada vez que subo un vídeo y desde aquí yo ya os doy las gracias de antemano o doy las gracias bueno vamos vamos porque tenemos mucha tela que cortar mucha tela que cortar jorge javier vázquez nuestro amigo jorge javier vázquez lunes 16 de enero eso os tenéis que quedar con esa fecha lunes 16 de enero lunes 16 de enero jorge javier no presentó sálvame ojo no presentó sálvame lunes 16 de enero y lo remarco top secret también podría haber puesto exclusiva que también lo es pero pero no porque es top secret qué pasó qué pasó el lunes 16 de enero en las instalaciones de media set españa os acabo de dar ya una pista tiene que ver con jorge javier vázquez pero el contenido todo lo que pasó el pasado lunes 16 de enero lo vais a saber hoy si hoy os doy mi palabra en el directo que vamos a hacer esta noche a las 22 horas si 22 horas 21 horas en canarias a las 10 de la noche hora de aquí de españa peninsular 9 de la noche en canarias en riguroso directo con este pedazo de exclusiva ojo a lo que esta noche vamos a contar tema de investigación muy jugoso se hará eco toda la prensa de lo que os vamos a contar esta noche y cómo cambia el patio como cambia yo lo que si os puedo adelantar qué lo fuerte que él llegó después de estas vacaciones y cómo cambia todo cómo cambia de verdad de verdad es digno de saber yo tengo muchas ganas que llegue ya esta noche para poder sí para poder lo primero para estar con todos vosotros porque sabéis que me encanta el compartir eso ese ratito por la noche donde nos reímos donde tenemos noticias donde me contáis también vuestras cosas donde yo os cuento mis cosas también personales de verdad que es un momento es el momento para estar con la comunidad al final esto este canal de youtube lo que quiere fomentar es la comunidad y sobre todo es distraernos y oye y que os sintáis acompañados y entretenidos todo el tiempo que se pueda pero pero eso está muy bien pero si encima le pones una gran exclusiva pues mucho mejor porque es entretenimiento con información entretenimiento con con compañía 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 con información con exclusiva ese es eso es lo que a mí me gustaría conseguir todos los días y de verdad yo por los mensajes que me dejáis cada vez cada vez lo estamos consiguiendo más que estoy realmente realmente muy contento pero pero hoy jorge hoy jorjito nuestro jorge javier vázquez se va a llevar una sorpresa se va a llevar una sorpresa porque él no él no sabe que nosotros lo sabemos lo que pasó el lunes 16 de enero en las instalaciones de mediaset españa él no sabe que nosotros lo sabemos él sí lo sabe claro evidentemente pero por eso he querido hacer el vídeo y un poquito más tarde para que no haya ninguna filtración de él de momento que se entere que yo lo voy a yo lo voy a contar y que él intente manipular lo que él intente hacerlo de alguna manera me extrañaría pero bueno todo todo puede pasar todo puede pasar por eso tengo muchas ganas que llegue que llegue esta noche ya de aquí a dos horas y media más o menos estamos en directo y tengo muchas ganas ya de contarlo y muchas ganas de que lo sepáis esta noche me gustaría hacer un directo cortito y conciso de verdad con mucha información pero cortito no me quiero alargar no quiero hacer esos directos de tres horas o de dos horas y pico vamos a intentar hacerlo lo más lo más cortito cortito pero bueno que eso esa es la clave de todo esto de verdad os invito que esta noche vengáis al canal sé que lo vais a hacer pero para los que no son asiduos a estos directos os invito de verdad que lo veáis porque vais a pasar un buen rato vais a estar con una compañía que es una auténtica maravilla y vais a tener información de la buena una gran exclusiva lunes 16 de enero qué pasó top secret esta noche lo sabréis beso muy grande hasta luego adiós